Hola a todos, bienvenidos al canal, en esta ocasión te traigo este video tutorial de cómo desactivar el mantenimiento automático en Windows 10. Antes de comenzar el video no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban notificaciones. Llevar un mantenimiento correcto en los dispositivos que utilizamos día a día no solo es recomendable, sino que es necesario. Comprobar que todo está actualizado, que no tenemos virus, que no hay ninguna tarea pendiente y mejorar en general el rendimiento. Por eso Windows cuenta con el mantenimiento automático que ejecuta diariamente una serie de funciones para comprobar el estado de torneador. No todos conocen que el sistema operativo tiene esta característica, pero se trata de una función que realiza un escáner de las aplicaciones o programas que hemos descargado desde la tienda de Windows. El mantenimiento automático tiene una serie de tareas programadas por defecto que hacen una limpieza de diagnóstico del sistema. Desde el panel de control de tu ordenador puedes comprobar si este mantenimiento automático está o no activado, cuando fue la fecha de la última ejecución o puedes modificarlo o cambiar la configuración del mismo. El mantenimiento automático de Windows se ejecuta automáticamente como su propio nombre lo indica y a diario se hace mientras el equipo no está en uso e incluye tareas de actualización, de diagnóstico o de detección de seguridad. Si estás usando el ordenador generalmente el mantenimiento automático se retrasará. Es una opción interesante, pero que puede provocarnos algunos inconvenientes, porque puede que no nos venga bien la hora a la que va a realizarse o que lance algún tipo de actualización o progreso en segundo plano que haga que nuestro ordenador vaya más lento durante este tiempo. En todos estos casos, si no quieres que el mantenimiento automático en Windows se ejecute o se produzca, puedes cancelarlo o cambiarlo. Puedes elegir que hora se realicen las tareas habituales y así podrás asegurarte que nunca va a estropearte nada en horario de trabajo o mientras estás jugando. Puedes elegir por ejemplo que lo haga en mitad de la madrugada, pero también puedes desactivarlo si consideras que es necesario o que puedes realizar esta tarea tú mismo. Lo primero que necesitamos para comprobar si el mantenimiento automático de Windows 10 está o no activado, cuando fue la última fecha de ejecución, ya que ahora todo lo podemos ver desde el panel de control. Nos vamos a ejecutar y ponemos control, luego nos vamos a sistema y seguridad, luego a seguridad y mantenimiento, luego el mantenimiento. Y aquí podemos ver la fecha del último mantenimiento automático que fue el día 27 a las 11.27. Y luego aquí nos podríamos irnos a donde dice cambiar la configuración del mantenimiento. Aquí nos dice la hora en que hace el mantenimiento a las 2 de la mañana y tú puedes cambiar la hora para que en lugar de que sea a las 2 de la mañana sea a la 1 de la tarde, a las 10, a las 12 de la mañana. Y aquí tú activas esta casilla para que permita que el mantenimiento programado reactive el equipo a la hora programada. Ok, entonces tú cambias por ejemplo a las 12 y le pones aceptar. Y ustedes si también quieren iniciar el mantenimiento pues lo pueden iniciar, si es que lo quieren iniciar manualmente. Ok, y entonces te preguntarás ¿cómo lo puedo cancelar? Para esto debemos de irnos al dedito de registro. De aquí vamos a modificar un registro para que se desactive. Nos vamos a local machine, luego nos vamos a software, luego en Microsoft Windows, Windows NT, current version. Luego nos vamos a schedule, luego mantenimiento que dice maintenance. Y damos clic derecho, le damos en nuevo valor en The Word 32 y ponemos el siguiente valor que es maintenance, disable. Ok, damos doble clic y ponemos el valor en 1. Entonces cerramos y aquí ustedes ya lo que deben de hacer es reiniciar el equipo y ya se nos desactiva. Vamos a probarlo para que vean que si funciona. Ok, aquí ya reiniciamos. Entonces vamos a irnos al panel de control, nos vamos a sistema, seguridad, mantenimiento y vamos a darle en iniciar mantenimiento. Como vemos no nos inicia el mantenimiento porque ya está desactivado. Vamos a quitar el registro para que vean que si funciona. Aquí nada más lo cambiamos a 0. O lo pueden eliminar cualquiera de las dos formas y reinician. Bueno, entonces aquí ya iniciamos y entramos al panel de control. Mantenimiento, inicia el mantenimiento. Y como vemos ahí ya inició. Vamos a detenerlo. Entonces de esta forma pueden desactivar el mantenimiento automático de Windows 10. Y pues bueno, ya con esto termino este video. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like, comentar, darle clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Están en el canal Dani. Hasta luego.